Hola caracolas Un hombre que se hace llamar el papa y que tiene mucho dinero se ha hecho Twitter El mundo acaba Bienvenidos al canal de Rob en la Red Bueno pues hoy desde Holanda os traigo un Trrrr tutorial A ver como Trrrr tutorial Nunca os habéis levantado y habéis dicho Odio este día Con todas mis fuerzas, todo sale mal Y tenéis un día tan tan negativo Que solo queréis que llegue la noche Y iros a la cama Pues bien hoy os voy a enseñar a como tener un día muy negativo Con una sonrisa Aunque sea falsa, da igual Y es que últimamente tengo muchos de esos días Todo empieza de la siguiente manera Te levantas, vas a la cocina y quieres prepararte un desayuno Lo primero que pasa es que te preparas un café Pero en vez de ponerle azúcar al café Le pones sal Haciéndote el desayuno Bueno tu tostada se cae por donde está puesta la mantequilla ¡Cómo no! Pero y qué tienes que hacer en ese caso Sonríe porque es el principio del día No pasa nada, aún tienes muchas horas en las que cargar la masa aún Cuando sales de casa para ir a clase ¡Cómo no! Empieza a llover Así que decides ir en bus Pero qué pasa Que el bus decide no pasar ¿Por qué no? Porque hace mal tiempo Y no le da la gana Como el bus no pasa Coges la bici Y te pones un poncho para no mojarte en la bici ¿Qué es el poncho? ¡Tengo un poncho! El caso es que como empieza a llover Te pones el poncho para no mojar Y entonces el sol decide salir Así que recuerda Sonríe Entonces llegas a clase Pero llevas 10 minutos esperando en clase Y diciendo ¿Por qué no aparece nadie? Ni el profesor ni mis compañeros Y es entonces cuando te das cuenta Es que esta mañana no has mirado tu email de la universidad Y que el profesor ha decidido cambiar la clase Porque le venía mejor ese día Así que recuerda Sonríe Antes de ir de nuevo a la otra clase Porque ya vas a llegar tarde Vas al baño Y entonces te das cuenta de Me ha llegado la regla Y entonces ¿Qué pasa? Que te das cuenta Que te has dejado los tampones encima de la mesa Bien Así que son... Este no es momento para sonreír Empieza la búsqueda del tampón Al final ya vas a clase Has llegado tarde Obviamente bueno da igual Pero entonces decides volver a casa Porque quieres ir a casa Aunque sea dormir una siesta O no sé A esconderte Vuelves en bici obviamente Ya que has ido a clase en bici ¿Y qué pasa entonces? Que vuelve a empezar a llover Sonríe Cuando llegas a casa te das cuenta Que necesitas, debes Y es completamente necesario Sacar la basura O de lo contrario Tú y tu compañera de piso Moriréis entre... Literalmente Así que vas tú Con tu buena intención de reciclar Una bolsa de plástico Otra bolsa de papel Vas al contenedor del plástico Y... ¡Bingo! No cabe Vas al contenedor de papel Que es tan grande Y caben tantas cosas Así que recuerda ¡Sonríe! Al final consigues tirar la basura Y vuelves a casa Y que te mereces en ese momento Chocolate Entonces vas a tu despensa Y... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero qué tienes que hacer en este momento? Sonreír y conformarte con un squeak ¡Qué triste! Pues ya cuando crees que tu día ha acabado Te metes en Twitter Quieres Twitter alguna tontería Decir buenas noches Bla 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 Irte a dormir Y entonces es cuando tuiteas Vaya día que he tenido No puedo más Y es entonces cuando el más listo de Twitter Te responde ¡Día lleva tilde! Y sí Es entonces cuando ha llegado el momento De cerrar todo tipo de redes sociales Irte a la cama Y pensar que mañana Será un nuevo día Así que la lección de hoy Es cuando tengas un día de mierda Sonríe A... A veces No cuando te has dejado los tampones en casa ¡Duy! Si alguno os encontráis algún día Con un hombre Llamado Huert Escupidle en la cara de mi parte ¡Ahhh! ¡Ajulos! 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 Gracias por ver el video.